Un complejo conglomerado de naciones asentadas desde los grandes lagos de los Estados Unidos hasta el actual Quebec. En Canadá, el pueblo iroqués, sofisticada sociedad amerindia, es objeto de una exposición en el Museo del Templo Mayor, procedente del Museo Pointer à Calier de Montreal. Los iroqués son muy complejos, una cultura muy compleja. ¿Qué puedes decir de esta sociedad compleja? Es un pueblo que es pasado del nomadismo al sédentarismo, es decir, que de la vida de la chasse y de la peste, ellos se han convertido de horticultores. Vous sabéis, hay alrededor de 200 000 personas divididas en 130 grupos linguísticos. Los nomades, justo en la parte de Quebec-Ontario, eran 70 naciones y sub-grupes linguísticos. Los Iroquois, ellos eran aproximadamente 25 naciones y sub-grupes. Los villages estaban construidos en lo que se llama grandes maisons longues. Autour, hay una palisade. Y era un poco el mundo de la femme. Los hombres juegan un rol importante. Esos que eran responsables de la diplomacia, de las guerras. ¿Y cómo es que esta exposición es composada? Hay información sobre ellos. Y es mucho por la archéología. Un poco la historia, pero esencialmente la archéología. Entonces, son 250 sitios archéologicos que fueron construidos en un siglo y medio, que se encuentran sintetizados en quizás 10 sujets en la exposición. Entonces, les presentamos, expliquemos qué era su modo de vida, cómo vivían, los roles, el rol de las mujeres, los hombres, las tareas domésticas. Pero hay un misterio que rodea a esta cultura. Luego del primer contacto con los europeos, parte de los Iroqués desaparecieron hacia 1580. Expediciones de colonizadores posteriores no hallaron rastros de ellos. Una hipótesis apunta al enfriamiento del clima que impidió el cultivo. Otra, a que las poblaciones se vieron diezmadas por las enfermedades que trajeron los europeos. Pero finalmente, existe una tercera y más viable razón. Y la tercera hipótesis que podemos emitir, son las guerras intertribales. Entonces, hay siempre que hay guerras, y hay una acentación, creo, para el comercio de la furrura. Porque la Francia es interesada, Europa, no solo la Francia, por el comercio de la furrura. Los chapeos, la moda está en la furrura. Y eso ha aumentado el comercio, entonces la rivalidad entre las naciones. Este mosaico de pueblos originarios fueron colonizados. No obstante, este proceso es considerado como el menos violento en la historia del Nuevo Mundo. Y eso ha aumentado como el comercio de la furrura, por el comercio de la furrura. Hay siempre un interés comercial. Y en 1701, hay la Grande Paix de Montréal, que ha scellé realmente las guerras entre todos los Amérindiens de la América del Norte. 39 nations amérindiennes son vengan a signar la Grande Paix el 4 de 1701, justo en la Pointe-Écalière, el sitio donde construimos el museo, en el lugar de la fundación de Montréal. Ahí tiene usted una oportunidad de acercarse a una nación legendaria que ocupa los territorios de los Estados Unidos y del sur de Canadá, los Iroqués, que estarán presentes aquí en el Museo del Templo Mayor, en el Centro Histórico.